¿Qué es algo positivo para la ciudad? Lo que vamos a comprar o alguna cadena o cuando no también algún almacén porque culpa de muchos factores puede suceder que el comerciante especule, factores económicos, factores incluso haciéndolo por las dudas como se han aumentado tanto las cosas, los precios. Pero parece mentira que exista un lugar donde a igual calidad un kilo de carne salga el 50% o el 40% o el 30% menos de lo que puede llegar a salir en promedio en cualquier otra carnicería. Si bien tenés una serie de factores que encarecen el producto, como por ejemplo la cadena de distribución, creo que se le saca mucha ganancia, muchísima ganancia en cada uno de los casos. Pero bueno, acá lo que vemos es un claro ejemplo de que estos precios son reales, existen y son iguales los productos que, o sea, no es que estamos viendo productos de baja calidad, sino que son los mismos productos a un precio. Yo te diría que hasta tal vez como que no se gana, porque es un precio demasiado bajo para lo que estamos acostumbrados los consumidores. A veces hay cosas que uno no las puede creer, la papa, la cebolla, los lácteos no sé, porque no he ido a ver el tema de lácteos, pero uno en las grandes cadenas compra los lácteos a precios que uno tal vez considera que son un poco más bajos o no. Y acá, bueno, por lo que me han comentado, es muchísimo más barato. Ni que hablar, bueno, con los pequeños comercios. ¿Se han perjudicado, creen, Diego? Mirá, yo creo que nunca se van a ver perjudicados del todo. Hoy por hoy tenemos en la ciudad, en el pueblo y en el país en sí, digamos, un alto índice de consumo interno y alto índice de poder adquisitivo de la gente. El argentino ya de por sí tiene un pensamiento que vos, por ejemplo, te dicen, la leche aumenta mañana, entonces nosotros salimos a comprar 10 cajas de leche, porque tal vez va a aumentar mañana. En vez de decir, no, no compro más leche y va a bajar solo en dos días, ¿entendés? Gracias. 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 Gracias por ver el video.